El hombre que está por salir es el mejor luchador de su generación. Campeón del mundo del peso pesado. Medalla de oro en la espartaqueada antes de ser rescatado de las garras del comunismo. ¿Dónde está el valiente dispuesto a arriesgar su vida por mil dólares? Príncipe. Sí, príncipe. ¿Qué clase de príncipe? ¿Un príncipe, príncipe? Te falta un 30. Toma mi tarjeta. Ya me la diste, dame la plata. Por única vez en Santa María, el campeón del mundo, Jacob van Hopper. El campeón desafía a quien se anime a subir al ring y resistirle tres minutos. Mi novio va a pelear con el campeón. Usted se queda sin novio, señorita. ¿Por qué no te buscas una amiga en el hermoso de la isla paraíso? Esto no se trata de mentir, es como el cine. Un tipo se muere y al otro día aparece en otra película. Es magia. Mil dólares. Lo necesitamos y él se lo va a ganar el sábado limpiamente. Sin trampas ni arreglos. ¿Por qué no jugamos en serio? ¿Mario? Pero qué hace, pero señores, esto no es ilegal. Ni tiene el dinero ni piensa que puede ganar. ¿En qué lío se metió? ¡Todo fue el dinero ni 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 las ni el dinero ni el dinero ni el dinero